Oigan, coman algo rico antes de que empiece este video Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela Y el día de hoy voy a hacer un video un poco diferente Hace mucho tiempo que tengo ganas de hacer como un mukbang Y nunca lo había hecho, pero soy súper fan de estar en Instagram o en YouTube Viendo mukbangs y la verdad es que siempre que los veo me da muchísima hambre Y por lo regular termino viendo mukbangs de comida coreana Así es que el día de hoy salí y compré un par de cositas para comerla Vienen empaquetadas así Es muy interesante porque te ponen en la bolsita para llevar uno de estos Que es como una sierrita muy chiquita, miren Entonces tú lo cortas y ya empiezas a comer, ¿no? Y de beber tengo esto que se llama culpis Culpis, culpis es como un yogur bebible Y aquí mucha gente lo come cuando comen topoki Porque como que dicen que el topoki pica Entonces esto es como un yogurcito, pero es un poco líquido, miren A ver, no puedo servirlo bien así Además vamos, voy a intentar hacer una combinación de mis cosas favoritas Que es mukbang y ASMR También tengo kimchi porque Yo no sé ustedes, siento que va a explotar un poco Yo no sé ustedes Pero yo soy muy fan del kimchi Y si no saben qué es el kimchi Es col fermentada Y le echan ajo, chile, chile en polvo, camarón, no sé qué Tengo tres cosas Tengo esto que es oden Tengo esto que es zunde Que es como la salchicha esta de como de con sangre Y esto que es topoki Así es que vamos a ver Por estas tres cosas Yo pagué 9400 wones Que son como 150 pesos más o menos Entonces vamos, vamos a empezar ¡Ay, qué nervios! Este Los voy a abrir Déjenme abrirlos con cuidado y se los enseño A ver, este es el topoki que pedí Este es el zunde Y el otro viene con un caldito Entonces es un poco difícil mostrarlo A ver, ya, aquí está todo lo que voy a comer No se ve Vamos a pasar esto un poquito ¡Ay, sentí que se me caía! Atrás Y este adelante Y aparte tengo mi kimchi Me emociono mucho Porque siempre había querido hacer esto Aquí tenemos este sobrecito Que es como salecita con un poco de Pues quién sabe Pero este lo usa para el zunde Creo que deberíamos empezar por el zunde Lo voy a espolvorear un poquito así Para que todo tenga También me dieron pedacitos de hígado Y Lo otro no sé qué son Pero son como tipo trepillas Y cosas así Adentro del estómago Tengo aquí mi micrófono A ver si se escucha más fuerte No sé cómo hacer esto Pero bueno Miren, este es el kimchi ¡Oh, pica! ¡Ay, mis fideos en el topoqui ya se pegaron! Pica un montón Hice súper bien en comprar esta bebida Estoy muy feliz Esto es oden El oden es Se llama fish cake Y pues se hace como con pedazos de Sobritas de pescado Como el surimi pongan ustedes Y lo hacen en una hoja Y lo ponen en un caldito Y El caldito está muy bueno Por lo general Toda esta comida La pueden encontrar en la calle Miren Este es el pedacito de hígado Lo rebanan como medio delgadito Y este es el zunde Que es como la salchicha Que pues todo mundo cree que es como ¡Ay, de pura sangre! Pero no, en realidad Pues no sé si alcancen a ver ustedes ahí A ver Se los voy a acercar más Miren Pero tiene Está rellena de fideos Y pues Vamos a ponerle tanta salsa Está muy bueno Fíjense que Ahora que estoy aquí en Corea Llevo ya como Pues ya vaya a ser una semana Mañana cumplo ya una semana aquí Y es muy extraño Siento que no he comido suficiente comida coreana Siempre que vengo a Corea Y ustedes ven mis fotos Dicen que aquí me veo muy feliz Lo cual me hace como dudar un poco En si me veo feliz o no en México Porque pues la verdad Si soy feliz Tal vez solo es diferente aquí en Corea ¿No? El topo aquí está muy picoso Pero está muy bueno A ustedes les gusta ver ese tipo de videos De la gente comiendo A mí sí Y no sé por qué No sé por qué empezó esta obsesión Pero bueno Les decía que Según muchos comentarios Dicen que Cuando estoy aquí en Corea Me veo más feliz Pero en realidad Soy feliz en todos lados Lo que pasa es que Pues a Corea lo extraño mucho Y es diferente Yo creo que por eso Me ven como diferente Pero Pues ya No sé Soy feliz Pero es como algo diferente Porque pues tengo que venir Y disfrutarlo Y hacer cosas Y por ejemplo Ayer Ayer salí Fui a tomar un café Con el checo que me ha gustado Fuimos a tomar un café Y me preguntaba Que qué había hecho yo en Corea Estos días Y no sé qué Y le dije Pues nada O sea Pues compras Y ver a mis amigos Y me dice ¿Qué haces cuando ves a tus amigos? Y yo ¿Comer? Y me dice ¿Pero qué más? Y yo ¿Comer? Siempre que veo aquí a alguien Terminamos pues comiendo O tomando un café O un postre En fin Y nada más Y yo sí Pues es que Mis y no sales En la noche así O sea Sí salgo a veces Pero como que siempre Terminamos comiendo Y así Es muy raro Porque pues Cuando sus amigos Visitan O sea A ver Gisela Por ejemplo Si un amigo suyo Visita su ciudad ¿Qué hacen? Pues lo llevan a conocer Y a comer ¿No? Pero ¿Qué hacen si este amigo Siempre visita su ciudad Y ya conoce súper bien su ciudad? Pues van a comer Y disfrutar el tiempo juntos Es lo mismo Entonces le digo Pues salimos a comer Y A disfrutar Y platicar Y ya Y estaba muy Interesado en saber Si ya había grabado Mis videos de Mopank Porque Puse un tweet Donde dije Que quería grabar Mopank Y me dijo Ya los grabaste Y le dije No la verdad No Porque siempre Me da como pena Me da mucha pena Grabar Mopank No sabía Qué hacer Y dije Bueno Ya vamos a hacerlo Y pues esta vez Y pues porque Corea me gusta Y es un país Que me llama mucho Y me siento muy bien Aquí Y esta vez Y esta vez llegué a Corea Con una amiga y su hija Llegamos Y ellas Y ellas estuvieron aquí Y ellas estuvieron aquí Tres días ¿Saben que me he dado cuenta Que hago mucho? Así Pero porque Como que con eso Me levanto los lentes El otro día Que grabé el video Del aeropuerto Me di cuenta Pero bueno Llegué a Corea Con una amiga y con su hija Entonces los primeros días Lo pasé con ellas Porque Ya habían venido ellas a Corea Pero siempre con nosotros ¿No? Entonces pues yo las llevé a pasear Que quieren comer Vamos aquí Vamos allá Entonces yo las llevaba Soy como Su guía Cuando vienen mis amigos Soy como su guía Y etcétera Etcétera Entonces Pues ya ¿No? Como que estoy acostumbrada a eso Pero después ellas Se regresaron Y me quedé yo sola Y por ejemplo La vez pasada Que vine yo sola Me quedé en un hostal Entonces era un hostal Donde yo estaba En un cuarto Con otras personas Esta vez me estoy quedando En un Airbnb Que es diminuto O sea en serio Eso es mi cuarto Y aquí termina En medio metro Y el primer día Fue muy raro Porque estaba yo sola De pronto me dio como Como miedo Y pánico Y así No sé Porque pues ya estoy Ya perdí Como esa costumbre De estar yo solita Así solita Siempre Todo el día Entonces ha sido Un poco raro Pero me gusta Me gusta De ser Lo que yo quiera Con mi tiempo Y Y lo disfruto mucho No quiere decir Que no me gusta Estar con Jessy O con mis amigos O con otras personas Tampoco Oigan No llevo Ni un cuarto De la comida Ya me estoy llenando Tuve un ligero Problema Con la cámara Pero me estoy Llenando Ayer también Micros Me decía Es que tú No comes mucho ¿No? Y yo Ah claro Pero es que como O sea A lo mejor No como mucho En el momento Pero me gusta Estar comiendo Así Varias veces Estos fideos Están deliciosos Los había visto En Instagram Muchas veces Y por fin Se me hace ¿Saben qué otros Mokbang me gusta ver? De una señora Que se llama Bill O algo así Y siempre Siempre come Como mariscos Pero así hace Como un aceite O como con una mantequilla Con un montón de especias Y se ve delicioso Pero mete así Literal Ella mete la mano así Y se llena así De limón Y de aceite Es un poco desagradable Pero Una vez la ve Que se come una langosta Como de 10 kilos Como a las 3 de la mañana Y yo Ay quiero langosta Esquisito Imagínense Que me acostumbro A comer esto Bueno No a comer A hacer Mokbang Siempre quiero grabarme Comiendo Ay no Que adicción Quiero agradecerle A mi crush Por haberme preguntado Ayer Y fue lo que Me motivó El día de hoy Pero quieren Que les cuente algo Espero que Él no hable español Tanto como Para entender esto Me di cuenta Que Mi crush Y yo Nunca vamos a suceder Y siempre va a ser Un bonito crush Un bonito amor A distancia Un amor platónico Más bien No a distancia Siempre va a ser Como un bonito amor Así Porque Lo peor de todo Es que O sea Cuando llegó Yo estaba Ya esperándolo En el café Donde nos vimos Y yo estaba Así sentada Así Viendo en la ventana Y tenía mi música Y de repente Llegó y me dijo Hola No Él no habla español No es mexicano No es latino Pero pues obviamente Pues sabe que soy de México Y pues sabe Todo el mundo Conoce el hola ¿No? Entonces llegó Y me dijo Hola Entonces yo volteé Y le dije Ay hola Y ya después Nos cambiamos de mesa Y nos sentamos En una mesa Y entonces ya Estábamos como De frente Y Me gusta físicamente O sea También me gusta Como piensa Me parece que es muy lindo Muy No sé Pero es como Un poco serio Para mi gusto Es muy serio O sea Es más serio De lo que me gustaría a mí Creo que Su seriedad Es lo que Lo que a mí me impide Que yo quiera Como Que yo quiera arriesgarme Y decirle Oye me gustas Porque Me gusta físicamente Me cae muy bien Pero Híjole Es que Pues estar con una persona Que es tan seria Para mí es difícil Yo soy muy tonta Hago muchas tonterías Digo muchas tonterías Y me comporto A veces muy inmensa Entonces Él es muy propio Y así Platicábamos Y me preguntaba Y me decía Y así Pero Sí Cuando lo vi Como a los tres minutos Dije No Gisela O sea Nada va a pasar aquí Pum Ya Pero Pero sí Digo físicamente Sí me atrae Creo que es el primer coreano Que me atrae así De esa forma Y que yo lo veo Y digo O sea Aparte de por ejemplo Top Bebé No O sea Que ellos son celebridades Y pues ya traen Maquillaje Peinado Y producción Pero él no Él venía así De que estaba lavando su ropa Y venía así Ya me estoy llenando Oigan ¿Cómo lo hacen la gente Que se acaba Kilos de comida Y yo siempre que veo Retos de comida Digo Yo sí podría Yo sí me podría echar 10 kilos de carne ¿Será que tendré que Desabrocharme el pantalón? ¿Será que me tuve Que haber puesto pants? Si me tienen el zundé En la salsa del topoqui Está más bueno Y así fue Así fue cuando Cuando nos vimos Chiqui Babies y yo Y luego Pues sí Estábamos platicando Me preguntó Si ya había grabado Los Mokbangs Con mis amigos Y le dije que no Porque ninguno De mis amigos Que con los que iba a grabar Mokbang Ha tenido el tiempo Entonces le dije No sé si lo voy a hacer Y me dijo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo son tus amigos Si no se dan tiempo de verte? Me dijo Yo soy tu amigo Y yo trabajo Y me di tiempo de verte Y yo Me rompes el corazón Entonces pues ya me dijo Ay pues cuando quieras salir Yo estoy medio desocupada Estos días Entonces si quieres salir O si vas a salir Con tus amigos Hacer algo De fiesta O algo así Y pues quieres decirme Pues háblame Pero siento que no debería de hacerlo Obviamente una parte de mí dice Sí Háblale Salgan Velo otra vez Pero la otra parte más racional Dice O sea No Espérate a que se te pase Un poquito como ese crush Ya para que después Lo puedas hablar Y puedan hacerse amigos Súper bien Porque ahorita lo veo Y pues Voy a hacer así Me dice hola Y ya quiero llegar Yo con las rosas El anillo de compromiso Y yo vestida de blanco Y así Todavía estoy como en ese En esa parte bonita Que lo veo Digo O que me manda un mensaje Lo que sea Y yo Ah que bonito O que pone una historia En Instagram Y digo ¿Será para mí? Porque fíjense que Pagua y yo bromeábamos Porque Pagua también Es pues Una amiga Que a lo mejor La han visto En los videos O en las fotos De Instagram Que quiero mucho Y Ella Seguía en Instagram A un chavo Que le gustaba Entonces como que Bromeábamos mucho Así decíamos Oye Oye Bueno decíamos Güey Mi crush Ya vio mis historias Seguro me ama Güey Mi crush Siempre está en primer lugar De los que ven mis historias Las pongo Y las veo luego Luego Entonces nosotros Asumíamos O sea Obviamente era de broma No vayan a creer Que es en serio Nosotros decíamos No Si ya vio tus historias Es porque te ama Le gustas Ya sabe que le gustas Anda Te anda dando picones Pero Pero No sé a dónde Iba yo con esto El punto es que Todavía soy así ¿No? De pronto Si Si veo cuando Mis historias Y veo que no las he visto Y digo ¿Pero por qué? Y me entristece Llegó un punto En el que Pau y yo Queríamos superar Nuestros crushes De Instagram Entonces dijimos Ya Bye Pero yo no lo podía bloquear No quería bloquearlo Y no podía ¿No? O sea Tampoco soy así Tan niña Entonces dije Bueno X Ya bye Y de pronto Después de que dije eso Empezó a ver mis historias más Y empezaba a comentar Y empezaba así A hacer reacciones A mis historias Y decidí no contestarle Porque dije Ya Gisela Es hora de superarlo Porque en la vida Vi que puso una foto Porque se fue de antro Con una chava Entonces dije Ya Gisela Es hora de superarlo Porque la chava Era muy guapa Y era muy exitosa O sea Yo y su perfil De Instagram Y era así Como muy top Y dije No la verdad Es que sí Pues vas Entonces dije Ya pues no voy a competir Con la chava Ay cálmate Tengo que competir Y dije Este Pues ya lo voy a dejar libre Por lo menos de pensamiento Ya no voy a pensar en él Y empecé a superarlo Pero les digo Que pues este Me empezó a contestar Y así Luego me dijo Ay sí Que no sé qué ¿Cuándo vienes? Y yo ¡Yiii! Se quiere casar conmigo Entonces fui Compré el vestido de novia Y el anillo Ah no es cierto Este Entonces ya dije Ah pues voy a ir pronto ¿No? Y me dijo Ah sí Ay sí Que no sé qué Esta vez sí Hay que vernos Y no sé qué Y pues ya Para no hacerles el cuento largo Nos vimos Y pues ya pasó eso Que les digo que pasó Y ya Esta vez El día de ayer Lo pensé mucho tiempo Y Creo que lo mejor es No 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 verlo Porque si no Voy a caer en eso De Cualquier detalle Que tenga O cualquier cosa Que me diga Voy a decir Oh sí Me ama Pero pues no La verdad es que no Aparte no Porque eres muy seriecillo Y así Y está bien Pero Yo necesito algo Como más Latino No no es cierto O sea no es porque Solo me gustan los latinos Pero a lo mejor Sí necesito Alguien más así Vivaracho Por ejemplo O sea el otro día Hablábamos de De los coreanos Que como Pues son Seriezones Y a veces Si les gusta la fiesta Pero En general Son más Seriezotes Seriezotes Seriezos Que nosotros Entonces El año pasado Cuando vimos Venimos solamente Jessy y yo Conocimos a un coreano Que salió en el video Que se llama JB Que JB nos cayó Súper bien Es un coreano Súper chistoso Es un coreano Muy latino O sea vivió en México Como seis meses Creo algo así Nos dijo Pero es muy chistoso O sea es muy así Muy prendido Nos dice manas Aprendió a decir manas Dice naco Es muy chistoso Entonces como que Siento que Paréntesis No vayan a tomarlo Y no vayan a decir JB Gisela está enamorada De ti Porque no estoy Enamorada de JB Simplemente es como Una personalidad Con la que encajo más O sea Me gusta más O me siento más cómoda Estando con alguien Que es más así Que con alguien Que está sentado Y es más serio Y te dice Y te platica Y dice Oh que hermoso evento Ha sido exquisito Conocerte el día de hoy Entonces Soy más así como de Ah que pasó Mana No sé Saben Entonces Siento que Son ese tipo Pues de cosas Las que yo necesito Como en mi vida No sé amigos Pero yo ya me llené Y me queda un montón Ah ya me llené ¿Qué voy a hacer? Pues nada amigos Esa ha sido Mi decepción amorosa En este viaje a Corea Ya tuve que vender En Mercado Libre Mi vestido de novia Como vestido usado No pero sí Ya Jessy luego Luego me dijo Cuéntame Ahora sí Cuéntame Porque las otras Ya estaban Cuando les dije Mañana lo voy a ver Me dijeron Ay a ver Cuéntame ¿Qué van a hacer? Que no sé qué Y le dije No pues nada Tranquilo Así relax A ver no sé Entonces Jessy y Sofi Me decían Oye cuéntanos ¿Qué van a hacer? ¿Cómo? Y yo no No sé No sé qué vamos a hacer ¿No? Quedamos de vernos Pero no habíamos quedado ¿Qué íbamos a hacer? Me dijo Oye ¿Qué vas a hacer Después de esto? Y yo Ah voy a ver A no sé quién Y entonces Pues ya no Después de eso Me dijo Ah espérame Voy al baño Y fue al baño Y yo ¿Qué tal que me preguntaba Que qué iba a hacer? Porque quería que hiciéramos Otra cosa ¿Por qué soy tan mensa? Le voy a decir Que ya no voy a hacer nada ¿Qué hago? ¿Cancelo o no? No sentía yo que fluía Como esa cosa así Padre así ¿No? Como que estaba yo Demasiado nerviosa Demasiado ¿Qué está pasando? Entonces no No me gusta No me gustó Me gusta más Como una onda O sea Porque siento que Si hubiera querido Hacer otra cosa Me hubiera dicho ¿No? Así como de Oye después de esto Podemos ir aquí O allá O así Pero pues A lo mejor Solo preguntaba O más bien Solo preguntaba Por curiosidad Entonces sí Como que esa seriedad Y yo no encajamos También Porque a lo mejor Yo al principio Soy muy seria Pero no era la primera vez Que nos veíamos O la primera vez Que hablábamos Entonces No soy seria Durante tanto tiempo Y él sí Pues Ni modo Muchachos El amor No siempre No siempre se puede Como uno quiere No es como en los dramas Tristemente Pero Lo pasé bien Y Ya Ya quiero superarlo Me urge Este Muchas gracias Por acompañarme El día de hoy Gracias por ser Mis compañeros De plática Y de comida Así ya no siento Que estoy loca Comiendo yo sola Pero Perdí el reto De la comida Amigos Lo he perdido No me pude acabar Esto que pedí Y yo pensé Que era Cuando yo vi Los topercitos En el que Me lo iban a dar Dije Que mis ruñas Son esas Pero no Todavía me queda Bastante Me queda Más de la mitad De lo que pedí Ya me dio calor De hablar De hablar De hablar de estas Cosas Oigan Mi culpis Muy bueno Aparte ¿Saben cuánto cuesta esto? Miren Por ejemplo Una lata de refresco En Corea Una lata de refresco Cuesta mil wones ¿Y saben cuánto cuesta esto? ¿Y saben cuánto cuesta esto? Que es Que un litro ¿No? 930 mililitros ¿Saben cuánto cuesta? 990 wones Que barato Oigan Que barato Pues si muchachos Ya todos podemos Debemos Ayúdenme a superar A mi crush Ayúdenme Díganme X Ni está guapo X La verdad me cae muy mal Ni hablar sabe Díganme cosas así Para que ya lo pueda yo superar O denme sus consejos Es más Mejor aquí abajo En los comentarios Denme sus consejos De cómo superar A tu crush Creo que este Debería de ser un tema Para nuestro Uno de nuestros programas De radio en vivo Que hacemos los martes A las 5 No a las 7 De la noche hora de México Que esta semana no hubo Y la otra tampoco Porque pues estoy en Corea Y es complicado Pero De la próxima En 2 semanas Yo creo que ya estamos De regreso Tenemos pendiente El tema de la comida Comes porque Tienes hambre O te comes tus sentimientos En este caso Yo comí porque Tenía un poco de hambre Y porque tenía Un dolor de cabeza Muy fuerte Que todavía tengo Y pensé que era Por el hambre Pero creo que si Esta Toda esta situación De Cómo superar a tu ex Debería de ser un video Que Hagamos Próximamente Y pues nada Muchísimas gracias Por acompañarme Verme comer Espero que no les diera mucho Así escucharme Espero que se haya grabado Bonito así Este Y si no Lo voy a grabar En voiceover así Falso Ah no es cierto Ya fuera de broma Y todo esto Muchísimas gracias Por estar aquí En un video Gracias por ver Mis inventos De pues lo que Intento ser Un mukbang Que obviamente No es profesional Como los que vemos En youtube O en instagram Porque ellos ya Se dedican a eso Y el mío es muy Uy yo lo voy a hacer Así como yo Creo que es Y Gracias Gracias por acompañarme Y Nos vemos en el siguiente video ¡Piang!